Hola, mi nombre es Ramón Díaz y soy un especialista en la marca Volkswagen. En este video les voy a explicar cómo Volkswagen de Venn le puede ayudar a encontrar el vehículo que necesita al precio que busca, sin importar su situación económica o de crédito. Aunque nos especializamos en vehículos nuevos o usados de la marca Volkswagen, también contamos con vehículos de todas las marcas y modelos. En Kendall reconocemos la necesidad de encontrar un vehículo económico que se ajuste a su presupuesto. Por eso contamos con nuestro programa ASS, que puede usted llevarse el vehículo en la condición en que se encuentra y hacer las reparaciones en otro lugar o por su propia cuenta para ahorrar un poco más de dinero. Además, aquí en Volkswagen de Venn nos especializamos en financiamiento para todos. Contamos con más de 20 compañías de financiamiento. Siempre podemos encontrarle la tasa de interés más competitiva en el mercado. Nos especializamos en buen crédito, mal crédito o si no tiene crédito, no importa. Además, si tiene seguro o no para trabajar, también tenemos compañías especializadas en ese tipo de crédito que podemos ayudar. En Kendall creemos que tenemos una gran responsabilidad con nuestra comunidad. Aquí en Kendall, más que una compañía, somos una familia automotriz. Así que llama a Ramón para saber cuánto puedes ahorrarte en tu próximo vehículo.